Como un día histórico marcó el 24 de enero el gobernador Guillermo Padres Elías al hacer oficial al Consejo Estatal Electoral la entrega de la propuesta formal de la consulta ciudadana para realizar un plebiscito, el mandatario estatal dio a conocer la noticia en el pasado segundo informe de gobierno para crear un plebiscito donde los ciudadanos puedan votar por los programas de gobierno que desean que se continúen llevando a cabo y cuáles no. Estamos conscientes de que hoy damos un paso que marcará la vida política de Sonora y de los sonorenses para siempre. Este es el siguiente paso en la democracia de nuestro Estado y de nuestro país. Hay que estar conscientes de que estamos dando un gran paso hacia consolidar la democracia. Vamos a pasar de una democracia representativa a una democracia participativa que permite a los ciudadanos que su voz, que sus derechos y obligaciones sean la medida exacta de su esfuerzo. Esta solicitud de plebiscito que hoy presentamos es también una invitación a llevar a todos los rincones de Sonora la noticia de que hay una ley que privilegia a los ciudadanos, que acredita su voz, que esa voz tiene una fuerza verdadera, que esa voz puede transformar a Sonora, que su voz les dé la capacidad y fuerza para garantizarse alrededor de sus sueños y de sus anhelos.